hermanos y hermanas sean bienvenidos a este taller de estudio de las escrituras todos los miércoles nos juntamos con mucho ánimo con mucho entusiasmo porque estudiamos el evangelio de nuestro salvador Jesucristo en esta la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días eh hay varios hermanos de diferentes barrios de diferentes estacas incluso de países así que estamos muy contentos y a medida que vamos desarrollando el taller se van a ir uniendo cada vez más bien vamos a partir tengan las escrituras a mano por favor lápiz y papel para que vayan anotando vamos a eh durante este tiempo hemos estado viendo el tercer nefis acuerdan ustedes y dejamos atrás el libro de la mano eh lo que ustedes han aprendido o lo que recuerdan haber aprendido de tercer nefi eh alguien quiere hacer alguna acotación algún quiere opinar aportar algo a la clase quiere compartir alguna algo en particular con relación a lo que ha aprendido en este tiempo en este corto tiempo después de la conferencia general hermano sí hermana Magalí puedo hablar sí yo personalmente le voy a contar que yo el otro día lo dije en la capilla lo voy a repetir acá que yo llevo 40 años en la iglesia y primera vez hermano que entiendo el libro de de tercer nefi antes lo encontraba tan largo tan tedioso gracias a usted gracias a la hermana Natalia Cuadra que también nos está ayudando por otro lado lo entiendo y lo aprendí querer y me gustó mucho mucho el tercer nefi mucho mucho eso es que buena hermana sí porque tercer nefi es un es un libro ícono dentro del libro de mormón que contiene el relato de la visita de jesucristo a este continente al continente americano de sus palabras de sus enseñanzas de las cosas que que los nefitas vivieron con él de la relación que él tuvo con todas las personas y es un libro realmente maravilloso ahora la pregunta es por qué se llama tercer nefi alguien sabe alguien sabe por qué se llama tercer nefi ¿qué fue el primer nefi? el hijo de ley ¿se acuerdan del libro de mormón? tenemos un primer nefi y acá ahora tenemos un tercer nefi ¿se acuerdan que que el amán el hijo de el amán tuvo dos hijos uno que se llamaba leí y uno que se llama nefi claro y nefi tuvo un hijo que se llamaba nefi como que no no había mucha o no había mucha aparición de los mismos no entonces nefi fue el encargado de ¿se acuerdan en el taller anterior a los dos talleres que dio el hermano Johnny de la conferencia general que él hizo un resumen de algunos de algunas citas a ese taller a esos dos talleres hablamos con relación a quien se hizo cargo de las planchas ¿se acuerdan que hicimos la diferencia entre planchas, anales y cosas sagradas? y hablamos de ese tema también pues aquí tenemos al tercer nefi y vamos a hablar del capítulo número 20 del tercer nefi vamos a ir a hablar vamos a leer el versículo número 1 de tercer nefi capítulo 20 versículo 1 debemos recordar que el señor Jesucristo ya estaba con los nefitas en esa tierra y él antes de este capítulo él ya había compartido en en una primera oportunidad la santa cena con todas las personas pero resulta que ahora en el capítulo número 20 el señor comparte al día siguiente nuevamente la santa cena con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de recibirla el día anterior tienen entonces el versículo número 1 sí ¿quién lo quiere leer? leo hermano ya por favor y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones a mí no sé me causa extrañeza esta parte este versículo porque les dice Jesucristo dice ya eh paren de orar no oren más y después le dice pero no dejen de orar en sus corazones por favor paren de orar pero no dejen de orar en sus corazones eh cuéntame ustedes que que creen ustedes que les quiso decir con eso que que no hablaran más en voz alta y que en su corazón y en su mente si tuvieran una oración dice no se no cesen de orar en sus corazones la última parte de este versículo o sea por favor no oren más pero no dejen de orar en sus corazones cuando una persona eh ora a quien se está a quien le está hablando o a quien le está pidiendo o a quien le está dando gracias al padre padre celestial no le podrían estar orando a Jesucristo porque estaban 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 con él ahí mismo cierto estaba en su potencia es medio tonto decir esto pero pero hay que decirlo las oraciones hermanos se deben dirigir a nuestro padre celestial no al señor Jesucristo ¿entienden la diferencia? sí aquí hay una cosa básica y pero muy importante lo hemos dicho muchas veces en otra en otros talleres que hay gente que ora y dice señor te agradecemos señor te pedimos señor gracias por esto señor te pido y nuestras oraciones deben estar dirigidas a quien? al señor Jesucristo o al padre celestial al padre padre celestial ¿cierto? ¿ustedes han escuchado? las personas que oran así señor te pedimos señor te agradecemos ¿cierto? en muchas oportunidades bueno lo importante es que nosotros dirijamos nuestras oraciones a nuestro padre celestial otra cosa que nos enseña este versículo muy importante Jesucristo nos está diciendo que no debemos cesar de orar en nuestros corazones porque si yo oro al padre celestial estoy teniendo una conexión bien hermano Roberto perfecto esa es la palabra exacta una conexión con mi padre celestial Jesucristo lo acaba de decir hermano nosotros no debemos perder esa conexión conexión en ningún momento en ningún momento debemos perder esa conexión por eso Jesucristo dice dejen de orar verbalmente pero no dejen no cesen de orar en sus corazones o sea lo que nos está pidiendo lo que nos está diciendo es que no perdamos esa conexión esa súplica ese agradecimiento esa oración esa conexión como dijo roberto con nuestro padre celestial a veces la perdemos a veces dejamos de orar en nuestros corazones a veces dejamos tener en nuestra mente a nuestro padre celestial pero que es lo que nos dice la escritura que debemos recordarle siempre y Jesucristo nos dice en este versículo que no debemos cesar de orar en nuestro corazón entonces él nos pide de esta manera que que lo hagamos así ¿se fijan? bienvenida hermana Janeth gracias por estar con nosotros hermana Janeth hola hola hermana Janeth buenas tardes bien vamos a ir al versículo 8 9 y 10 a ver qué más aprendemos con relación a estas cosas que el que lo tenga que lo lea nomás por favor ¿a dónde están? ¿en qué parte? tercer Nefi capítulo 20 vamos a leer ahora el versículo 8 9 y 10 ya yo lo leo ya y les dijo el que come este pan come de mi cuerpo para su alma y el que bebe de este vino bebe de mi sangre para su alma y su alma nunca tendrá hambre ni sed sino que será llena y cuando toda la multitud hubo comido y bebido he aquí fueron llenos del espíritu y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús a quien veían y oían y oían y oían y sucedió que cuando todos le hubieron dado gloria Jesús les dijo he aquí y ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo que es un que es un resto de la casa de Israel ok gracias hermana eh que hizo Jesucristo entonces ahí cuéntenme ustedes le dio la santa cena ya muy bien la santa cena pero eh agregó algunas palabras hizo un comentario un comentario muy importante que fue lo que dijo dijo en el siglo número 8 está el comentario de él el que come de mi cuerpo dice y bebe de mi sangre eh no tendrá hambre ni ser sino que será lleno ahora cuéntenme ustedes eh qué quiso decir él con esto en otras palabras el que participa de la santa cena es decir toma el vasito de agua y come el pedacito de pan eh dice que come y bebe para su alma creo que que va a estar protegido de todo y agrega una palabra dice una frase nunca tendrá sed hambre hambre ni sed hambre ni sed ni sed alguien me puede explicar eso alguien me puede decir qué significa eso de nunca tendrá hambre ni sed y después agrega sino que será lleno creo que él no se refiere a a la hambre y a la sed de agua y de comida él se refiere a que si nosotros estamos en el evangelio de él si le seguimos a él no no vamos a tener hambre ni sed de de ningún no vamos a tener grandes problemas ni dificultades nos va a ir bien en la vida con él eso muy bien hermana Ingrid muchas gracias podríamos agregar también de que nosotros si nos predisponemos a participar de la santa cena y habernos arrepentido con anterioridad efectivamente esto nunca tendrás hambre ni sed esto va a ser efectivo y va a ser un alimento espiritual para nuestra alma recuerden que nosotros somos seres duales una persona es un ser dual que está compuesto de dos está compuesto del cuerpo de carne y hueso y del espíritu ¿verdad? una persona esas dos cosas forman el alma de una persona su cuerpo físico y su espíritu juntos forman el alma el alma de la persona por lo tanto cuando nosotros participamos de la santa cena cuando vamos cada domingo a una reunión sacramental nos dicen de que de toda la reunión sacramental lo más importante es el sacramento del agua y del pan ahora ¿qué más podríamos decir nosotros? podríamos decir que cuando una persona no va preparada espiritualmente para recibir la santa cena el pan y el agua no tiene ningún poder y no surte ningún milagro y no surte nada en la persona no 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 provoca nada en la persona ¿estoy en lo cierto o no hermanos? sí se nos dice que nosotros debemos ir con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito yo no me puedo arrepentir 20 segundos antes de recibir la santa cena porque el arrepentimiento ustedes saben que es un proceso son pasos por lo tanto como miembro de la iglesia yo debo ir a la capilla a la iglesia para recibir la santa cena debo ir ya arrepentido por lo tanto cuando voy en esa condición voy lleno del espíritu santo porque estoy arrepentido y eso para mí va a significar que nunca voy a tener hambre ni sed y me voy a sentir lleno de estas cosas espirituales estamos armando el cuento ¿no? ¿cierto? estamos estamos entendiendo un poquito más del por qué Jesucristo dijo en tercer nefi hermanos para aquellos que se están uniendo ahora recién estamos analizando tercer nefi el capítulo número 20 el versículo 8 9 y 10 estamos en el 8 el versículo número 9 tal cual como leyó la hermana luz dice que cuando la multitud hubo comido y bebido fueron llenos del espíritu y clamaron a una voz dieron glorias a Jesús a quien veían y oían ¿qué importante es eso? ellos estaban frente a su salvador Jesucristo quien veían y lo escuchaban predicar hablar qué bonito debe haber sido ese momento y emocionante de estar ahí frente al salvador qué maravilloso hermano se imaginan ustedes debe ser una cosa que se debe sentir el espíritu de una manera impresionante como decía el versículo número 9 estaban llenos del espíritu santo el versículo número 10 y sucedió que cuando todos le hubieron dado gloria Jesús les dijo ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo que es un resto de la casa de Israel muchas veces a nosotros se nos ha dicho hermanos que nosotros somos que pertenecemos a la casa de Israel yo no sé si alguno se siente parte de la casa de Israel cuando le dicen esto usted pertenece a la casa de Israel o en realidad no se siente parte de que pertenece a la casa de Israel o sí o no sí yo sí por lo menos yo sí porque desde que me bauticé creo que entré en el convenio del señor en el convenio abrámico y eso me hace parte de ser de la casa de Israel bien vamos a ver a ver qué dijo Jesucristo con relación a esto en el versículo número veinticinco y veintiséis quién tiene que lo lea estamos en el capítulo veinte no nos hemos salido de ahí ahora vamos al veinticinco y veintiséis yo lo leo hermano por favor Janet y aquí vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel y sois del convenio que el padre concertó con vuestros padres diciendo Abraham y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra porque el padre me ha me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades y esto porque sois los hijos del convenio bien aquí Jesucristo les deja en claro efectivamente que el pueblo de Nefi y los descendientes de Nefi y toda la posteridad hacia adelante son ellos pertenecen a la casa de Israel son hijos del convenio y le habla con estas palabras y con este detalle específico que son hijos de los profetas esa frase hijos de los profetas que quiere decir herman que piensan ustedes que dice ahí en el versículo número veinticinco dice hijos de los profetas esa es una palabra de Jesucristo y dice y sois de la casa de Israel y sois del convenio que el padre conservó con vuestros padres hermanito si hermano Héctor este con el permiso de todo cuando nosotros estamos en el tempo ¿cierto? y lo pone en las manos en la cabeza y le dice te unjo para que llegue ese rey sacerdote el más alto Dios para gobernar y reinar en el futuro la casa de Israel para siempre somos bendecidos desde ese momento un hombre que no los conoce y nos impone las manos ¿cierto? su mandamiento de Dios lo está apartando para que podamos ser el día de mañana y busquemos la perfección gracias hermano Lago muy bien muchas gracias vamos a ver el versículo 30 al 34 cuando una persona pertenece a la casa de Israel o o que ingresa a la casa de Israel se le se le llama de una forma diferente tiene un nombre distinto que son los hijos del convenio sí hijos adoptivos herederos no cuando una persona no está en el linaje pero que ingresa a la casa de Israel ¿adoptido? ¿adoptado? ¿adoptivo? no ¿gentiles? gentiles gentiles ya ¿cierto? y nos veamos el el versículo 30 y 34 hermanos versículo del 30 al 34 bienvenida hermana Estela muchas gracias que también está ahí ¿quién lo quiere leer? lo leo ya hermano la voz y sucederá que llegará el día en que le será predicada la plenitud de mi evangelio y creerán en mí que soy Jesucristo el hijo de Dios y orarán al padre en mi nombre entonces levantarán la voz sus sentinelas y cantarán unánimes porque verán ojo a ojo entonces los juntará de nuevo el padre y le dará Jerusalén por tierra de su herencia entonces prolupirán en gozo cantar juntamente lugares desolados de Jerusalén porque el padre ha consolado a su pueblo ha redimido a su ha redimido a Jerusalén gracias hermano entonces fíjense ustedes que el versículo treinta al treinta y cuatro prácticamente está describiendo lo que pasó conmigo y yo creo que lo que pasó eso también pasó con el hermano Héctor con la hermana Ingrid con la hermana Ruth con la hermana Luz con la hermana Magali con todos los que estamos aquí y miren lo que dice el versículo treinta y sucederá que llegará el día en que le será predicado la plenitud de mi evangelio en algún momento de su vida a usted le predicaron el evangelio de Jesucristo vinieron unos misioneros y le hablaron de eso miren está hablando de usted en el versículo número treinta el versículo número treinta y uno dice y creerán en mí que soy Jesucristo ustedes creyeron en Jesucristo el hijo de Dios y orarán al padre en mi nombre o sea después de que se les fue enseñado ustedes comenzaron a orar a su padre celestial no a Jesucristo o sea habla de mí habla de todos los que estamos aquí versículo treinta y dos dice entonces levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes han cantado ustedes alguna vez unánimes mucho se junta miembros de la iglesia y cantamos signos de alabanza a nuestro Dios nunca herimos está hablando de nosotros cierto dice porque verán ojo a ojo el versículo treinta y tres dice entonces los juntará de nuevo el padre y les dará Jerusalén por tierra de su herencia o sea son parte del convenio porque el padre celestial no es cierto hace esto posible y el versículo número treinta y cuatro dice entonces prorumpirán en gozo cuando nosotros todos los miembros de la iglesia que hemos pasado por esto por lo que describe el versículo treinta el treinta y cuatro en qué momento vamos a prorumpir en gozo háganme un muéchenme un ejemplo uno solo yo les podría dar varios la conferencia viene bien cuando cuando venga el señor uno participa de una conferencia general no es algo gozoso hermano es algo que nos llenamos de nos emocionamos hermano si se nos llena nos llenamos del espíritu santo sentimos las palabras de nuestros apóstoles profetas de nuestros líderes de la iglesia que nos aconsejan con tanto amor entonces nosotros prorumpimos en gozo otro ejemplo cuando cuando uno se bautiza por alguien un familiar una obra vicaria cuando usted se bautiza por un antepasado ¿cierto? cuando hace alguna ordenanza por su antepasado cuando hace un bautismo una confirmación ¿verdad? cuando hace una iniciatoria o cuando va a representar a través de una a la investidura ¿no es cierto? a través de un antepasado o cuando se va a sellar por un antepasado no me digas que eso no es prorumpir en gozo acaso no nos hemos sentido sentido felices ¿qué otra cosa hermanos? ¿qué creen ustedes? hermano cuando cuando llevamos un miembro nuevo a la iglesia muy bien hermana Magali perfecto súper ¿cierto? y después el versículo treinta y cuatro dice cantad juntamente agrega lugares desolados de Jerusalén porque el padre ha consolado a su pueblo ha redimido a Jerusalén entonces como miembros de la iglesia nosotros pasamos por toda esta experiencia y nos damos cuenta que somos parte de este pueblo del convenio algo más que decir antes de pasar a la siguiente escritura recuerden que nuestro padre celestial y nuestro salvador Jesucristo ellos hablan de un pueblo hablan de personas que pertenecen a su pueblo no hablan de razas no hablan de seres superiores como lo lo quiere malinterpretar Satanás ellos hablan de un pueblo y de personas que pertenecen a ese pueblo cierto seamos como seamos bien alguna pregunta alguna duda alguna inquietud algo que agregar vamos a ir nos quedamos en el capítulo número 20 pero vamos a ir al versículo 35 y 36 versículo 35 y 36 Leo ya por favor el padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los extremos de la tierra verán la salvación del padre y el padre y yo como uno entonces se realizará lo que está escrito despierta despierta otra vez y vístete de tu fortaleza oh Sion vístete tus ropas de hermosura oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo ok vamos a hablar de esos dos versículos vamos primero por el versículo 35 35 el padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones esto está ocurriendo ahora hermanos él ya ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones cuando dice que él ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones es que él se va a mostrar a todas las personas recuerden que esta es la última dispensación del cumplimiento de los tiempos y es aquí donde se va a cumplir todo todas las escrituras hermanos se van a cumplir a la vista de ustedes hermanos somos privilegiados de haber nacido en esta última dispensación porque nos damos cuenta que todas las escrituras desde los profetas antiguos hasta los actuales todo lo que dijeron lo que han dicho se va a cumplir y el señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones el padre por lo tanto nadie va a poder decir yo no tenía idea a mí nadie me dijo nada no me di cuenta y qué pasó dónde estaba yo que no lo vi te dan cuenta hermanos cómo se está predicando el evangelio a todo el mundo a través de todos los medios posibles nadie va a poder decir sabe que yo no tenía idea nunca nunca vi nada no me di ni cuenta por eso en el versículo número treinta y cinco dice el padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones todos los apóstoles hermanos recorren el mundo hablan con los líderes gubernamentales hacen obras de importancia y ministran a todo el mundo y todos los extremos de la tierra verán la salvación del padre hermanos y eso ustedes lo están viendo ustedes lo ven ajá se fijan y jesucristo agrega y el padre y yo somos uno y somos uno en propósito el versículo el versículo número treinta y seis que nos dice que nos enseña el versículo número treinta y seis dice entonces se realizará lo que está escrito y miren ahí está confirmando lo que acabamos de decir que todo se va a cumplir jesucristo lo dice entonces se realizará lo que está escrito después hermano perdón que lo interrumpa pero me quedé con una duda en el capítulo en el versículo treinta y cinco dice el padre ha desnudado su santo brazo y todo el mundo lo verá se refiere a que a ver cuando venga jesucristo todos los vamos a ver lo que es si estamos vivos o no no es cierto todas las personas que estén vivos en la tierra lo van a ver pero se refiere a jesucristo como el padre o el padre celestial en sí me quedé con la duda ahí está bien hay dos cosas uno es la segunda venida de jesucristo que va a ser un evento pero el versículo número treinta y cinco no estamos hablando de la venida de jesucristo estamos hablando antes de la venida de jesucristo estamos hablando de ahora de este tiempo de aquí ya padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones es decir él se va a mostrar a todo el mundo va a dar la oportunidad de que toda la gente pueda conocer el evangelio de jesucristo que todos sepan de que nadie diga mire yo no sabía mire yo no tenía idea vaya no me di ni cuenta y dónde estaba yo que nunca escuché nada no él ahora nuestro padre celestial va a desnudar su santo brazo a la vista de todas las naciones para que todo el mundo sepa y reciba esta buena nueva que es el evangelio de jesucristo y todos los extremos de la tierra verán la salvación del padre todos van a tener una oportunidad hermanos ah ya ya lo entendí se refiere al evangelio sí lo entiendo ya perfecto me quedó claro eh ¿está bien? sí sí muchas gracias sí me quedó súper claro eh y por eso en el versículo número 36 dice entonces se realizará lo que está escrito porque eh aquí tengo la todo lo que está escrito en las escrituras valga la redundancia se va a cumplir tal cual como lo dijeron los profetas ahora hay una una parte que dice en el versículo número 36 y dice despierta despierta otra vez vístete de tu fortaleza oh Sion está hablando del pueblo ¿cierto? de su pueblo de aquellos que forman el pueblo de él viste tus ropas de hermosura oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo eh díganme ustedes hermano eh ¿quién rechazó a Jesucristo? el pueblo judío su pueblo ¿cierto? claro quien lo menospreció quien lo insultó quien lo crucificó quien lo mató quien quien nunca lo reconoció como su salvador fueron exactamente ellos durante toda su vida durante toda su existencia este pueblo este pueblo que nunca reconoció a Jesucristo ha vestido de harapos ha vestido de ropas viejas y está lleno de polvo y está lleno de suciedad este lado del pueblo de Jerusalén que nunca reconoció a Jesucristo como su salvador y que además lo mató es un pueblo que viste de harapos de ropas sucias llenas de polvo pero este otro lado hermanos el lado que escuchó cuando le predicaron el evangelio el lado que aprendió a orar y comenzó a orar el lado que que aceptó las ordenanzas que hizo ordenanzas en su casa el otro lado que está en la senda de los convenios y que guarda los mandamientos y que pese a todas las debilidades se esfuerza por guardar los mandamientos y mantenerse en la senda de los convenios ese lado de la casa de Sion es aquel que se viste con sus ropas hermosas y cuando Jesucristo dice vístete tus ropas de hermosura es porque eso es un símbolo maravilloso y espectacular cuando nosotros vamos al templo y nos vestimos con aquellas ropas que son hermosas ante sus ojos ¿se dan cuenta? ¿cómo nos sentimos entonces hermanos? ¿cómo nos sentimos? nos sentimos llenos de gozo de alegría de emoción llenos de agradecimiento también porque se nos da esa oportunidad de que nos reconozcan como su pueblo como el pueblo de Sion y este pueblo de Sion debe vestir con sus ropas de hermosura ¿sí? ¿alguien quiere decir algo? ¿estamos bien hasta aquí? parece que sí gracias bien si no me equivoco el tercer el capítulo número 20 en el encabezamiento creo que menciona Isaías o no en la parte de arriba tercer capítulo 20 alguien que por favor me diga si lo menciona o no no dice el resto de Jacob nomás ya capítulo 20 ah ya bien eh pero fíjense que desde el 20 al 26 Jesucristo cita algunas escrituras de Isaías y también de Malaquías y en el capítulo 20 versículo 11 Jesucristo dice lo siguiente si alguien lo puede leer por favor os acordaré que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías he aquí están escritas las tenéis ante vosotros por lo tanto escudriñarlas Jesucristo habla de Isaías a este pueblo y le dice de que las palabras de Isaías se iban a cumplir bueno ya lo sabemos cierto que todas las escrituras se van a cumplir todas las palabras de los profetas se van a cumplir pero agrega algo más con relación a las palabras de Isaías dice que las tenéis ante vosotros por lo tanto que dice escudriñarlas escudriñarlas vamos al capítulo veintitrés tercer nefi capítulo veintitrés versículo uno que nos dice más con relación a esto mismo dice y sucedió que les mandó escribir las palabras que el padre había dado a malarquías las cuales él les diría y aconteció que después que fueron escritas él las explicó y estas son las palabras que le habló diciendo así dijo el padre a malarquías que aquí enviaría mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y repentinamente vendrá a su templo el señor a quien buscáis si el mensajero del convenio en quien os deleitáis y aquí vendrá dice el señor de los ejércitos veintitrés uno hermana o leyó otra cosa ah perdón leí el veinticuatro no hay que ver perdón está bien ya el veinticuatro disculpe disculpe pero lo vamos a leer ese después ya dice perdón dice y aquí ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas si un mandamiento os doy que escudriñéis estas cosas diligentemente porque grandes son las palabras de Isaías ok bueno yo he escuchado que el libro de Isaías no lo leo porque la verdad es que no lo entiendo entonces lo paso es como largo de repente como un poco tedioso pero que han dicho los profetas con relación a lo que Isaías enseñó en la secretaria que han dicho todos todos los profetas que han hablado de Isaías han dicho de que las palabras de Isaías son claras y preciosas son claras y maravillosas y que hay que entenderla con el mismo espíritu con el que se escribieron el espíritu con el cual Isaías escribió es el espíritu de profecía por lo tanto cuando ustedes son personas dignas y tienen el espíritu santo con ustedes y ustedes hacen una oración y piden al Padre Celestial entender y comprender las palabras de Isaías ustedes las van a entender ahora otra característica que tiene Isaías es que él escribió todo lo que a él se le dijo que tenía que escribir pero hermanos en todas las palabras de Isaías él no explicó nada si ustedes leen Isaías todos los capítulos no van a encontrar ninguna explicación de él él dijo tal cual todo lo que se le dijo que tenía que decir ahora es tarea nuestra y es tarea de nosotros no sólo leer estudiar y escudriñar a Isaías sino que encontrar la explicación de lo que él quiso decir jesucristo jesucristo mismo lo dice en tercer nefi capítulo veintitrés versículo uno que acabó de leer la hermana janet y ahora les digo dice jesucristo que debéis escudriñar estas cosas si un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente porque grande son las palabras de Isaías entonces hermanos esto es un mandamiento que jesucristo mismo nos acaba de dar y le dio al pueblo de nefi escudriñen Isaías grandes son sus palabras está bien que digamos no lo entiendo está bien que digamos en algún momento lo paso porque no entiendo nada pero pero no nos quedemos ahí o sea pasado veinte años de nuestra vida voy a poder decir lo mismo no es que no lo entiendo no es que lo paso pasaron veinte años más ya tenemos cuarenta años o cincuenta y preguntamos no hermanos no digamos lo mismo tenemos que hacer algo jesucristo nos ha dicho de que es un mandamiento que nos ha pedido que escudriñemos diligentemente las palabras de Isaías hermanos yo entiendo yo entiendo que escudriñar es cuando nosotros analizamos lo que leemos lo meditamos lo pensamos entonces si no entendemos eso eso le iba a decir si no entendemos eso cuando lo pensamos cuando analizamos meditamos oremos pidamos conocimiento sabiduría y el señor nos la da así es muchas gracias hermana Ingrid bien han estado calladitos no sé qué les parece alguna alguna opinión alguien que quiera decir algo con respecto a esto quiero escucharles sabe hermano que yo leí muchas veces eso pero de verdad que nunca le había tomado el peso de que verdaderamente el señor Jesucristo nos dio un mandamiento de que estudiemos a Isaías lo he leído y ha pasado pero ahora que usted lo reflexiona claro puede ir recién es un mandamiento como cualquier otro que tenemos como entonces es diferente escudeñar la escritura a que tengamos un mandamiento específico de un profeta y todo lo que él dice y vamos a ir un poco más allá Jesucristo aparte de Isaías habrá dicho de otro profeta que había que escudeñarlo como un mandamiento habrá dicho de otro profeta lo mismo no recuerdo no verdad no no recuerdo ya porque él menciona por ejemplo a Malaquía le pidió que incluyeran a Samuel en la manita que no habían incluido los nefitas pero de la manera que dice que nos manda que lo hagamos no lo ha hecho con ningún otro exactamente así es si me podría dar un tiempito unos minutos escuchamos gracias hermanos bien en el libro no recuerdo con exactitud pero creo que está en segundo en el fin voy a buscarlo y lo voy a mandar al grupo una escritura donde donde se nos da dos claves para poder entender a Isaías y una de esas claves es que debemos dice tener el espíritu de profecía para poder entender a Isaías aparte hay otros vasos déjenme buscarlo bien la escritura y yo lo voy a enviar ahora ¿qué significa tener el espíritu de de profecía? y en Apocalipsis menciona también voy a buscar el capítulo y versículo que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús entonces si queremos entender Isaías tenemos que tener un testimonio firme de Jesucristo porque Isaías habló sobre él sobre su ministerio sobre su misión todo lo que habló Isaías fue acerca del salvador fue el profeta que más habló acerca del salvador entonces aún cuando Isaías usó mucho simbolismos muchas metáforas pero la clave una de ellas es tener el espíritu de profecía que significa poder tener el testimonio de Jesús entonces cuando uno tiene un testimonio muy personal muy verdadero de Jesucristo va a ser más sencillo poder entender las palabras de Isaías me lo que le puedo decir este momento gracias por su aporte le agradecemos bien vamos a ir a tercer Nefi capítulo veinticuatro uno y dos a ver qué rendemos más de ahí yo siempre ¿puedo hablar? si es bonito por favor siempre admire a Nefi cuando dice que se deleitan las palabras de Isaías y lo admiro tanto que intento cuando leo Isaías lo analizo busco los manuales de instituto discursos de los propetas no les digo que lo entiendo por completo pero he encontrado muchas verdades de Isaías y sé que puedo seguir en eso pero hay que ser dirigente porque de la noche a la mañana no lo vamos a seguir y yo creo que el Señor lo ha defendido tanto porque Isaías ha sido el profeta más claro según las palabras de Nefi en predicar el evangelio puro puro y claro exactamente así es hermano tengo entendido que Isaías habla del último tramo de esta dispensación de la última dispensación ¿o no? hermana Isaías Isaías abarca desde el principio la creación habla con relación al tiempo que él vivió y también con relación a nuestra época ya o sea abarca muchas cosas ya y hay que entenderlo de hecho habla con relación a los templos que se están construyendo ahora en este último día él él vio nuestra nuestra época pero hay que entenderlo que él habló del pasado del presente de su época y del futuro para él de lo que viene por eso abarca tanto Isaías Isaías 29 habla todo lo que pasó con José Smith y Martin Harris cuando se perdieron las 116 páginas exactamente cada detalle lo que que dijo el profesor Anthony y todo es impresionante las cosas que Isaías habló hermanos impresionante yo creo que hace como tres años atrás di unos talleres con relación a algunos capítulos de Isaías nada más porque es casi imposible abarcar todo creo que creo que analizamos Isaías capítulo seis Isaías capítulo seis vamos vamos allá a ver un ejemplo le gusta un ejemplo de Isaías capítulo seis capítulo 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 6 y espectacular que es Isaías ya Isaías ve al Señor versículo 1, 2 y 3 ¿quién leo? ¿lo tienen todos? ¿todos lo tienen? no, yo no lo tengo pero leanlo búsquenlo, búsquenlo por favor vayan a buscar su Biblia Isaías en el Antiguo Testamento capítulo 6 ya hermanita el año en que murió el rey usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado y las faldas de su manto llenaban el templo miren que maravilloso hermano que hermoso bueno, la primera parte dice el año en que murió el rey usías nos está localizando en un contexto histórico cronológico por así decirlo el año en que murió el rey usías el año tanto después dice vi yo o sea, él vio no vio con sus ojos físicos vio con sus ojos espíritus vi yo al Señor mire lo que dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado cuando dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado a quien vio al Señor Jesucristo que estaba sobre un trono o sea, vio a Dios no al Padre Celestial vio a su Salvador Jesucristo como un Dios y después mire lo que dice en el versículo y las faldas de su manto llenaban el templo el templo ahora, imagínense ustedes Jesucristo como un Dios sentado en su trono lejísimo de esta tierra sus faldas tenían contacto con el templo ¿qué nos quiere decir hermanos? ¿qué nos quiere decir? cuando nosotros vamos a un templo ¿qué es lo que dice afuera? santidad al Señor santidad al Señor la casa del Señor la casa del Señor y aquí Isaías nos está diciendo hermanos que él estando lejísimos sus faldas llenaban el templo o sea él no pierde contacto ni conexión con los templos ¡qué hermoso hermanos! ¿no es acaso es un testimonio para nosotros que cada vez que vayamos al templo vamos a sentir su poder su presencia su espíritu hermanos porque sus faldas llenaban el templo ¿pueden entender eso hermanos? miren un versículo chiquitito chiquitito de Isaías miren veamos el versículo número 2 si esto es una pincelada nomás que estamos viendo ¿quién puede leer el versículo número 2? le leo encima de él había serafines cada uno tenía 6 alas con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban bien los serafines son un tipo de ángeles claro hay diferentes ángeles pero los serafines eran un tipo de ángeles hermanos los ángeles no tienen alas pero ¿por qué Isaías habla de que tenían 6 alas y después dice con 2 cubrían su rostro con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban cuando yo les digo los ángeles no tienen alas eso es una imaginación de los humanos aún así podemos imaginarnos que los ángeles tienen alas porque Isaías lo dice ok dice Isaías esto porque Isaías no vio la mejor forma de interpretar cómo se movían los ángeles o cómo se desplazaban los ángeles de un lugar a otro no teniendo alas él se imaginó a estos ángeles que eran unos serafines como pájaros pero los ángeles no tienen alas pero sí podemos decir de que los ángeles así como los vio en su visión espiritual Isaías se desplazaban como pájaros hermano sí hermano en el arca de la alianza arriba no es cierto habían dos serafines con alas si no me equivoco exactamente hermano imagínense de dónde de dónde sacaron eso de acá de aquí por hermana de aquí exactamente claro exactamente quizás quizás Isaías también pudo hacer como la relación podrá hacer o no exactamente hermana y siga leyendo el versículo número 3 y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 es Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria qué maravilloso lo que dice hermanos qué extraordinario recuerden que los serafines tenían la la capacidad o la su trabajo era dar gloria a a Jehová santo santo es Jehová de los ejércitos él es el Dios él es el Jehová de los ejércitos por qué por qué dice Jehová de los ejércitos por qué se imaginan ustedes porque todos somos el ejército del señor porque él es Jehová de los ejércitos a ver imagínense un ejército que cómo es un ejército numeroso pero poderoso sí cada cada individuo que forma un ejército está vestido y para atacar verdad o para atacar o para defenderse pero está calificado para una o para ambas cosas para atacar o para defenderse pero tiene todo revestido con armas para atacar o para defenderse y cuando un ejército hablamos de un ejército hablamos de poder ¿cierto? ahora imagínense a Jesucristo que él tiene un ejército más poderoso que todos estos ejércitos que nosotros nos imaginamos Jesucristo tiene un ejército de ángeles y cada ángel hermanos el poder que tiene un ángel puede tomar una ciudad y dar la vuelta así así toma una ciudad y la da vuelta la pone para el otro lado la levanta y la da vuelta imagínense ese poder ahora imagínense Jehová de los ejércitos o sea él y su ejército hermanos no hay poder que es el iguale no hay no existe hermanos por eso él es Jehová de los ejércitos o sea no hay nada y nadie más poderoso que él que Jehová por eso los serafines dice Jehová de los ejércitos y después agrega toda la tierra está llena de su gloria entonces pregunto esta última frase me estoy alargando mucho deberíamos haber terminado toda la tierra está llena de su gloria ¿qué significa? vamos a lo más mínimo una plantita una semilla usted toma la semilla la pone en la tierra ¿y qué pasa con esa semilla? germina pone una una semilla de una flor la pone en la tierra ¿y qué pasa con esa semilla de esa flor? florece y le da flores una semilla de un árbol crece el árbol y que da frutos ¿y qué hacemos nosotros? aprovechamos esos frutos que son deliciosos ricos maravillosos esos arbustos esos árboles que dan sombra esos hermosos árboles hermano cuando cuando Isaías dice que toda la tierra está llena de su gloria hermanos por donde ustedes miren esos cerros esas montañas esos ríos con esas aguas que corren ¿qué más? ese mar poderoso todo perfecto en perfecto equilibrio la naturaleza cuando hermanos cuando Isaías dice toda la tierra está llena de su gloria ¿qué dice? de sus creaciones todo fue hecho por él ¿me fijan? la gloria ¿qué más dijo algo? yo 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 bueno primero antes de hablar sobre ese versículo que ha mencionado quiero retroceder un poquito de lo que usted mencionó en cuanto a los serafines como usted lo dijo son seres angelicales que ministran en la corte de Dios ahora las alas de los serafines son un símbolo de su poder para moverse o para obrar podemos encontrar en el capítulo setenta y siete que habla un poquito más sobre ello pero no es que Isaías se haya imaginado con ángel con alas sino que eso era lo que eso eso se refiere eran así tenían seis alas pero eran símbolos nada más ¿no? eran aquí Isaías estaba hablando en cuanto estaba hablando de una manera metafórica pero cuando hicieron el arca lo diseñaron tal cual lo registró Isaías ¿no? pero como le digo esas alas simplemente son símbolos que representan el poder que tenían estos ángeles ¿no? para moverse y obrar de acuerdo a la voluntad del padre ahora cuando me siente también usted que está mencionando sobre que la tierra está llena de la gloria de Dios si bien es cierto habla de de todas sus creaciones de todo lo que está a nuestro alrededor pero también si hablamos de la parte espiritual su evangelio cubre toda la tierra hoy en día su iglesia está en todo el mundo ¿no? su poder su gloria el sacerdocio está entonces en todo el mundo y eso también es parte de de lo que menciona este es el versículo que usted ha leído ¿no? aparte de las creaciones físicas y materiales que nosotros podemos observar también habla sobre la restauración del evangelio que ahora ha inundado en toda la tierra ¿no? y que está su iglesia su sacerdocio que gobierna todas las cosas hoy en día gracias hermano Johnny muchas gracias por su soporte por su comentario le damos el último y con esto terminamos el versículo número cuatro de Isaías capítulo seis ¿se va a poner señal? Isaías capítulo perdón Isaías capítulo seis versículo cuatro ¿quién lo puede leer? y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo ok en el versículo número cuatro hermanos aquí está hablando ahora específicamente del templo y habla de los umbrales de las puertas cuando nosotros estamos ante las puertas de acceso del templo ¿verdad? ese es el umbral antes de entrar al templo pero él dice que los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y después agrega y la casa se llenó de humo ¿qué quiere decir hermanos? ¿qué quiere decir? ¿alguien se imagina algo? ok primero aquí Isaías en el versículo número cuatro habla del templo que es su casa ¿cierto? y ya sabemos de que él está presente en su casa su gloria está presente en su casa su poder su fuerza su espíritu está presente en su casa pero más aún lo dice y lo ratifica cuando él dice que la casa se llenó de humo expliquemos eso revelación lo explicamos al tiro cuando Dios desea demostrar su poder lo hace a través del fuego en innumerables ocasiones tanto en el antiguo como en otras oportunidades cada vez que él se ha presentado a veces lo hace por a través del fuego que es la representación de su poder y cuando hay fuego hay humo humo ¿cierto? entonces cuando esta casa que es su casa que es el templo dice y la casa se llenó de humo que es sinónimo de su poder de fuego claro ¿pueden entender eso? sí ok entonces cuando dice que la casa se llenó de humo es que el poder estaba ahí con él porque el fuego es una representación o un símbolo de su poder ¿se fijan? también hermano Marcelo disculpe algo también que no 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 creo que sea tan tan difícil recuerden que lo que hemos dicho es que hay que entenderlo e interpretarlo con el mismo espíritu con el cual se escribió es decir con el espíritu de profecía hermano le decía que ese humo también en antigüedad usaban mucho lo que es el incienso el incienso era un humo que purificaba el ambiente lo hacía lo hacía puro lo hacía santificado ¿no? con el incienso y y y eso y eso pues justamente representa lo que usted menciona ¿no? la el humo viene a ser el el poder santificador y purificador y es por eso que a los templos se le conocen como la casa del señor santidad al señor ¿no? porque porque está justamente cubierto de ese poder sanador que el salvador que emana el salvador y ese humo ese incienso era un un símbolo de ello también ¿no? de ese poder que el señor con el cual él cubre ¿no? su santa casa así como las faldas cubrían el templo de acuerdo a lo que vio esa revisión que vio Isaías gracias hermano Johnny ¿qué les pareció? esto fue una pincelada nomás de vimos cuántos cuatro versículos de Isaías ¿qué les pareció? hermano en Apocalipsis 15 8 dice y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder y nadie podía entrar en el templo ven ahí hay un una confirmación de lo que hemos estado diciendo de que el humo es representación de su poder que su poder se representa por el fuego y donde hay fuego hay humo hay humo ¿cierto? ahora eso gracias hermano Ingrid ¿qué más podríamos decir para terminar este taller? ¿puedo leer un pedacito de eso 19 18 perdón no lo entendí hermano Héctor si puedo leer un pedacito que dice acá en eso 19 18 si por favor léalo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todos los montos se estremecía en gran manera pero eso fue porque descendió nuestro Padre Celestial el monte Sinaí el monte Sinaí también fue considerado un templo y también nos está diciendo como lo que acaba de leer hermano Héctor de que en el templo también puede estar el poder de Dios bien gracias hermanos por compartir las escrituras que ustedes tienen ¿alguien más quiere decir algo para terminar? quedaron varias escrituras pero la vamos a decir en otra oportunidad ¿sí? ¿alguien iba a decir algo más? bueno vamos a terminar entonces muchas gracias hermanos vimos una pincelada nomás de lo que de lo que puede de lo que podemos aprender de Isaías por eso Jesucristo dijo son grandes las palabras de Isaías por lo tanto les mando escudriñar diligentemente sus palabras así que creo que hay que hacerlo nomás pongámonos como meta quiero terminar con mi testimonio Jesucristo es nuestro Salvador el él 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 es mi amigo mi amigo personal yo aprendo mucho de él a él yo le sigo con él lo tengo todo y sin él no tengo nada quiero testificar que estamos en la iglesia en la verdadera iglesia la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Russell M. Nelson es el profeta de la actualidad y él nos ha dicho Jesucristo viene y por lo tanto debemos prepararnos sería bueno que hiciéramos un taller de la segunda venida de Jesucristo que hemos hecho varios pero a veces es bueno volver a repasar algunas cosas importantes ya que el profeta lo lo mencionó testifico que él es el profeta de la actualidad que todas las cosas que han dicho los profetas se van a cumplir se han cumplido y se están cumpliendo y yo lo testifico en el nombre de nuestro salvador Jesucristo amén terminamos de grabar ellos que van a ver este taller en el canal de Youtube que se llama Estudio de las Escrituras así que muchas gracias por verlo nosotros continuamos con nuestros comentarios